Sueño que noche calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar y que tus ojos me miran me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dicen te quiero besar acércate y bésame que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar ¡Ay amor! ¡Qué amas! Solo la luna y estrellas olas y palmeras nos pueden mirar y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol y las gaviotas se alejan se llevan mis sueños tú tú mi corazón tú mi corazón Gracias.